Estoy buscando mi corazón Que de momento está perdido Creo que en esa fiesta lo dejé Solo triste y hundido Estoy buscando mi corazón Que de momento está perdido Creo que en esa fiesta lo dejé Solo triste y hundido Ahora me suena el bolero Que sonaba mientras bailaba A su sitio lo acompañé Ya era tarde, yo la amaba Allí creo que quedó mi corazón Allí me sorprendería que no Puedo recordar sus latidos Y el momento en que ya no latió Lo busco, sin él no es posible vivir Lo busco, debo sentir su latín Si no lo encuentro moriré Posiblemente ella lo llegó a esconder Seguiré buscando mi corazón Recordando aquel encuentro En el que perdí la razón Prefiero no vivir Si no lo encuentro Prefiero no vivir Prefiero no vivir Estoy buscando mi corazón Que de momento está perdido Creo que en esa fiesta lo dejé Solo triste y hundido Mmmmm Música